Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a nuestra primera enseñanza de la mañana, a su Biblia en Mateo capítulo 26. Ya tenemos listo a nuestro amado director nacional, también a todos los pastores para dar la palabra del Señor en esta mañana, la cual está en Mateo capítulo 26. Desde el versículo 46 hasta el versículo 68 es nuestra enseñanza, nuestra primera enseñanza de la mañana. La lectura va a ser de algunos versículos en labios del pastor Gilbert Fajardo. ¡Adelante Gilbert! ¡Amén! Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Amén! Levantaos y vamos, y ve, se acerca la hora en que me entregan. Mientras todavía hablaban vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y al que le entrechaban, le hacían daño, dando señales, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, se acercó y echando mano a Jesús, le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces, Jesús le dijo, vuelve tu espada en tu lugar, porque todo, todo lo que tomes, todo lo que toques, esta espada, es, es, perecerá, perecerá. Dice el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce lecciones, lecciones de ángeles? Pero cuando entonces se cumpliesen las escrituras, de que era necesario que así se haga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío, mira, Dios mío, hoy vamos a, a través de tu palabra, Dios mío, a ministrar a cada uno de estos siervos, Dios mío, cada uno de los que están en el cielito, en el cielote. Pedimos que esta palabra corra y sea glorificada y cada uno de los que están en sus hogares, Señor, sean ministrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén, amén. Que Dios bendiga a los amigos, las amigas, los hermanos y las hermanas que están pendientes de estas enseñanzas día tras día. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga también a las emisoras que continuamente están conectadas con los matutinos, igualmente los canales de televisión. Amigos, amigas, hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Amigas, por eso estamos ubicados en el libro de San Mateo, capítulo, capítulo 26, y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y que nos enseña en esta preciosa mañana. Aquí vemos los contextos, antes de lo que me corresponde, que es el 46, conseguimos que el Señor Jesucristo hizo, oró tres veces la misma oración. Dice, padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Que oración tremenda, hermano, él estaba sintiendo, sintiendo el peso que le iba a caer encima. Pero él dice, que importante para nosotros, él dijo que hágase tu voluntad. Ya había limitado, él ya no podía decidir por sí mismo si morir o no morir, no, que se hiciera la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué difícil es entender la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, pero qué es, cómo se entiende y cómo se sabe que es la voluntad de Dios. Bueno, porque Dios, todo, él lo hace como él quiere, no como nosotros digamos. Ya Dios había establecido que Jesucristo tenía que pasar por ese trance. Tenía que ser entregado, tenía que ser torturado, bueno, tratado vilmente. Pero el Señor Jesucristo, él oró, él oró. No orándole, reclamándole a su Padre, ¿por qué yo tengo que hacerlo? No, pero él dice, bueno, que sea tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros nos salen esas palabras cuando las cosas nos salen malas? Cuando queremos que se nos haga lo que nosotros queramos. Por lo menos un hermano que decía, decía, Señor, yo quiero a mi esposa, pero que sea fulana de tal. Ana María. Entonces, no, pues ya está limitando a Dios. Si usted está orando por un esposo, una esposa, pues tiene que orar al Señor, que el Señor se la escoja. Mire, se la escoja en qué sentido, de que el Señor le va a abrir puertas a ver quién va a ser. Pero usted le dice, no, tiene que ser rubia, con cabellos que resplandezcan, como brillantes, que sea cinturita de avispa. No, pues ya le está acondicionando, entonces el Señor llega, yo te voy a castigar, te voy a dar una bien, una, no, como es, 60, 90, revienta. ¿Por qué? Porque Dios no, no va a dar nosotros nuestros caprichos, sino que Él hace lo que Él quiera. Y dice, el verso 46, dice, levantaos, los discípulos se quedaron dormidos otra vez, lo que hacía era dormir, y llegó el Señor y le dice, levantaos, vamos, levántese, vamos, se acerca el que me entrega. Llegó el momento, el momento, el momento que el Señor lo estaba esperando, los discípulos no, los discípulos por ellos se quedaron dormidos, como si nada estuviese sucediendo en la tierra. Todo estaba bien, pero llegó el momento, pero llegó el momento, en que se presentaron los que iban a aprender al Señor. El Señor le dio, levantaos, no le dice flow aquí, pero no le queda mal, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Y dice el verso 47, mientras todavía hablaba, dígalo conmigo, mientras todavía hablaba, mientras todavía hablaba, quien vino, Judas, dice, vino Judas, quien fue el que vino, Judas, mientras Él hablaba con su discípulo, levántese, vamos, porque ahí viene Él que me va a entregar. Aún Él hablando, se aparece Judas, el traidor. Hermanos queridos, que tremendo, hay alguien que ha dicho que la patada más fuerte es la de la vaca mansa. ¿Quién iba a pensar que Judas se iba a prestar para eso? Ninguno de los discípulos, ni remotamente pensaban que alguno de ellos podía entregar al Señor, pero el Señor sí lo sabía. Por eso nosotros tenemos que entender que la Biblia tenía que cumplirse, lo que estaba establecido tenía que cumplirse. Y eso fue lo que sucedió, se cumplió, apareció Judas, Judas, el hijo de perdición. No estaba establecido que era Judas el que tenía que ser el traidor. Podía ser cualquier otro, pero sucede que Judas fue el que se dejó usar por el diablo. Podía ser otro también, porque en la Biblia no aparece el nombre del que tenía que entregarlo. No aparece. Podía ser Juan, podía ser Pedro, podía ser Andrés, cualquiera. Pero el que se descuidó, se le filtró el diablo, fue a Judas. A Judas, porque Judas andaba en otro ambiente, se estaba con la mente en otras cosas. Se le metió el demonio a Judas, porque él se descuidó espiritualmente. Así es. Quizás si Judas fuera a estar bien con Dios, quizás le hubiera acabado esa cosa a otro, y no a él. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia dice, orar y velar para que no entréis en tentación. Amén. Hay personas que dicen, no Dios guarde, yo no quiero ser Judas. Pero cuando usted o yo traicionamos el amor de Jesucristo, nosotros no convertimos en Judas. Judas, Judas se dejó filtrar el demonio, porque estaba pendiente la de los Villegas. No de la familia Villegas, sino de los billetes. Amén. De los billetes. Estaba pendiente la de la bolsa. El hombre era materialista. El hombre pertenece a un partido político. El hombre lo que quería era poder, poder, poder. Pues el que busca todas esas cosas para su propio beneficio, se convierte en traidores. Y en otras palabras, son Judas. En otras palabras, dentro de la iglesia, aparecen Judas. ¿Cómo cuáles? Aquellas personas que tratan de dividir al pueblo. Hablar mal de los ministros de Dios. O hablar mal de la programación de la iglesia. O hablar mal de las cosas que se hacen. Es un Judas que quiera cambiar el plan de Dios. Pues hay que tener cuidado. Judas se descuidó y se le metió el diablo. Cuidémonos nosotros. Amén. Con Jesucristo andaban doce discípulos y uno era diablo. Judas. En el mundo entero, habemos millones y millones y millones de cristianos evangélicos. Bueno, de pensar, si con Jesucristo andaban doce y uno era diablo, ¿cuántos diablos andarán por ahí filtrados, chicos? Ay, Dios. ¿Cuántos Judas? Yo creo que aquí en el celito no hay ningún Judas. No, Señor. No, Señor. Pero, hermano, hay que entender esto. Hay personas que se están dejando usar así como Satanás utilizó a Judas para dañar la integridad de la gente, para dañar de alguna manera la obra de Dios. Cuando a usted se le acerca, alguien le dice, no, hombre, ¿qué va a hacer para ese matutino? Estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo le podemos decir a esa persona? Que es un Judas. Es un traidor a la obra de Dios. Al contrario, debería decirle, vámonos, vámonos corriendo. Eso está muy bueno. Pero los traidores, los Judas, están por todos lados. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar y velar para que no se nos meta el espíritu traidor. Amén. Hay personas que traicionan a sus propias autoridades. Mal ponen, mal informan. A Dios no le gusta. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los Judas no andan solos. Se hacen acompañar por ignorantes. Se hacen acompañar por personas sin temor de Dios. Y Judas los lleva al infierno. Esta gente, un poco de gente, acompañaba a Judas. No se una usted con Judas. Reprenda a Judas y retírese a esa persona que lo puede llevar al desastre. Así es. A los Judas hay que tenerlos retirados. Al que cause división, ¿qué es lo que dice la Biblia? Antes que te convierta en Judas también. Dice el verso 48. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Prenderle. Hermanos queridos, aquí está, aquí está. Lo que puede hacer una persona con el diablo adentro. Lo que puede hacer una persona con un demonio de confusión. Tenemos que tener cuidado. No nos dejemos arrastrar nosotros por esas cosas. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que procurar de reprender el demonio de Judas. Que se vaya de nosotros el demonio de traidor a la obra de Dios. Tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor. Y convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo de Nazaret. Que Dios me les bendiga. Y que Dios me les cuelde. Gloria a Dios. 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 Muy bien, muy bien. Wow. Verdaderamente aquí estoy aprendiendo bastante. Dice aquí el versículo 49, ¿verdad? Dice el 49 de la forma siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Aquí hay algo muy interesante que me gusta. Y dice, y enseguida se acercó a Jesús y le besó. ¿Para qué nosotros se acerca usted a Jesús? Hay personas que de pronto se pueden acercar a Jesús por un bien material. Judas. Naturalmente podemos ver que se acercó antes de entregarlo. De pronto con una buena intención. Pero a través del transcurso del tiempo se le metió el diablo. ¿Cuántos años usted puede tener en el Señor? Y usted puede pensar que es una persona blindada. No, no, eran doce. Y no dice quién era el que lo iba a entregar. Ahora, usted, debemos siempre tener conciencia de la palabra de Dios. Y saber que en todo el tiempo usted no puede tener la razón. De pronto el que va a dividir piensa, no, yo tengo la razón, la Biblia me apoya. Cualquier cosa usted puede decir. Pero oígase bien esto. A Jesús le seguían. Le seguían los discípulos. Le seguían la gente de los milagros. Había gente que le seguían a Jesús por los milagros que hacían. Por los milagros que ocurrían allí. Algo otro. Porque querían que le recibiera un milagro. Hoy en esta mañana es bueno que usted se acerque a Jesús. Y que continuamente siga a Jesús con un corazón limpio. Con un corazón sincero. Porque, ¿saben por qué? Porque los que suben al monte son los limpios de mano. Y puros de corazón. Quiere decir, una persona sincera. Son los que heredan el reino de los cielos. Dice Mateos capítulo 5, el verso 5. Creo que él dice que bienaventurados los limpios de corazón. Porque de ellos es el reino de Dios. Qué bueno que usted en esta mañana reciba a Cristo. Y sea un seguidor de Cristo. No por lo que Cristo le vaya a dar. No porque de pronto, no, yo voy a seguir a Cristo. Si Cristo hace un milagro en mí. No, eso no debe ser la forma. La forma de seguir a Cristo es con un corazón limpio. Con un corazón sincero. Aquí dice que enseguida se acercó Judas y le dijo, salve maestro. Y le besó. Qué gestión tan bonita de besar. Ahora, pero ¿por qué usted hace esta gestión? Con el deseo de matar. ¿Con cuál es la forma de que usted abraza a su hermano? Y detrás de pronto le colocas un puñal. Detrás, hablas de él. En las espaldas de él. Hablas, murmuras, criticas. ¿Tú crees que así te vas a ir para el cielo? Déjeme decirle que usted es uno de los que está entregando a Jesús. A que la gente hable del Señor. A que la gente no hable solamente de usted. Sino que hable del Evangelio. Una persona en esas condiciones. Está haciendo que hablen de Jesucristo. El siguiente versículo. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mire qué cosa tan maravillosa. Qué demostración de amor tan maravillosa. Sabiendo que el que lo iba a entregar. No le dijo, mira demonio. No, no. Le dijo, amigo. Qué bueno es cuando alguien te trata mal. Y tú, en vez de decirle otra cosa. En vez de refutar con palabras fuertes. Y no decirle una palabra de amor. Amigo, o buenos días. Que Dios les bendiga. A mí me resultó un consejo que me dieron en una oportunidad. En una oportunidad, un hermano me dijo. Mira, a esa gente siempre salúdalo. Y dile, Dios les bendiga. Y el que me dio el consejo fue usted, hermano Juan. Una vez que me dio un consejo muy bueno. Y siempre lo he practicado. Y me ha ido muy bien. Las personas que en un momento estaban en contra del evangelio. Hermanos, hoy los saludo. Hoy Dios. Le digo, las primeras veces no fue fácil. Pero a través del tiempo fue una bendición. Y dice, para culminar aquí rapidito. Entonces se acercó y echaron manos a Jesús. Y le prendieron. Qué bueno es que usted. Todo lo que usted haga. Sea para exaltar el nombre de Dios. Y no para ser murmurado de la gente. Que Dios les bendiga. Y que el Señor les siga guardando. Gloria a Dios. 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 Gloria. Gloria. Alabado el nombre del Señor. Excelente tema. Estamos trazando esta mañana. Ahora estamos hablando acerca del arresto de Jesús. Cuando Jesucristo lo arrestaron. Recuerda que hemos venido estudiando. Cuando Jesucristo ora en el Jexemaní. Y luego de que él ora en el Jexemaní. Le dice a su discípulo. Levantaos. Porque se acerca el que me entrega. Ya explicaba. Este amado director. Cuáles son las características de un juda. Y quiero resaltarlas. Porque me llamó mucho la atención esto. Es que no anda solo. Número uno. No anda solo. Número dos. Es hipócrita. Llegó y abarazó al Señor Jesucristo. Y le dio un beso. Le dijo. Le dio un beso. Y el Señor Jesucristo le dijo. Amigo. ¿A qué vienes? Qué lindo. ¿Verdad? Este. Cuando nosotros. Tomamos la actitud de Jesucristo. Y no la actitud de juda. Sino la actitud de Jesucristo. Aquellas personas que vienen a nosotros. A querer agredirnos. A entregarnos. Nos dan por la espalda. Y aún usted sabe. Usted sabe quién es ese tipo de persona. Usted no lo rechaza. Sino que le dice. Amigo. Amigo mío. Y bueno. Esto. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero Dios nos va a ayudar. En el nombre del Señor. Seguimos con la historia. Que vamos narrando. Según la palabra del Señor. Ahora. Versículo 51. Dice. Pero uno de los que estaban con Jesús. Extendió la mano. Sacó su espada. E hirió. A un siervo. Del sumo sacerdote. Y le quitó la oreja. Wow. En medio de aquella rispulta. En medio de aquel problema. Que se había armado. Uno de ellos. Aquí no dice el nombre. Pero nosotros sabemos. Según la escritura. Habla que fue Pedro. Pedro sacó su espada. Cuando vio que la cosa se estaba poniendo medio fuerte. Sacó la espada. Y lanzó el machetazo. Y tan le cortó la oreja. A uno de los siervos. Del sumo sacerdote. Aquí puedo ver yo. La actitud que toman muchas personas. O que podemos tomar nosotros. Frente a los problemas. Se presentó un problema. Están agarrando al maestro. De Pedro específicamente. Lo van a prender. Se lo van a llevar arrestado. Pedro sabe. Muy clarito. Está Pedro. Que él es inocente. Que él no había hecho nada. Al contrario. Lo que hacía Jesucristo. En aquel entonces. Era predicar la palabra del Señor. Lo que estaba haciendo Jesucristo. En aquel entonces. Era sanando a los enfermos. Dándole comida. A mucha gente. Y cuando él ve que viene esta gente. Recuerde que la escritura dice. Que vienen con palo. Con espada. Vienen enviablados. En una turba. Que viene a agarrar al Señor Jesucristo. Y cuando lo va a agarrar. Bueno. La actitud de Pedro. Es que saca la espada. Y cuando saca la espada. De una vez. Lanza el primer machetazo. Y fran. Le cortó la oreja. A uno. De los siervos. Del sumo sacerdote. Mi pregunta es. Que actitud toma usted. Frente. A los problemas. Es usted. De las personas que sale corriendo. A una prefectura. Denunciar a su vecino. Es una de usted. De las personas que sale corriendo. A insultar a su vecino. Enfrente a la actitud. Cuando remeten hacia su vida. Que actitud toma usted. Acá estamos viendo una actitud. De Pedro. La actitud que tomó Pedro. Cuando ve. Aquella turba. Cuando ve aquello revuelto. Cuando ve aquello revuelto. Que nos sacó la espada. ¿Cuántas personas hoy en día. Están tomando esa actitud. La Biblia es clara. Cuando dice. Que si el espíritu del príncipe. Se ensaltara contra ti. No des tu lugar. Es importante. Que nosotros. Mantengamos la calma. La blanda respuesta. Quita la ira. Mas la palabra áspera. Hace subir el furor. Si vienen contra ti. Con insultos. Gritándote. Si vienen contra ti. Humillándote. ¿Qué actitud debo tomar yo? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros. Como ministros del Señor. Como siervos del Señor. No es esta. La que tomó Pedro. Pedro por el impulso. Fue guiado de una vez. Y sacó su espada. Y le cortó la oreja. Al siervo del sumo sacerdote. Vamos a ver. Que nos enseña Jesucristo. Referente a esto. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo. Como le dijo Jesucristo. Vuelve tu espada a su lugar. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué debe volver su espada a su lugar? Aquí está la respuesta. Porque todos los que tomen espada. A espada. Perecerán. Hermano. Con la vara que medí. Seréis medidos. El que a hierro mata. A hierro muere. Si usted. Le tira una palabra de maldición a una persona. Si usted suelta su palabra sin medir. Recuerde que el poder de la vida está en la boca. En la lengua. Si usted profiere palabra de maldición sobre aquella persona. Aunque de repente. Sea en lo más íntimo de su casa. Contra su vecino. La Biblia dice. No maldigáis. Sino bendecí. Hemos sido llamados para bendecir. Hemos sido llamados para anunciar la palabra del Señor. Jesucristo le dijo. Vuelve tu espada. Pedro. Vuelve la ahí a su lugar. Déjala ahí en ese lugar. Quizás esa espada tenía un buen propósito. Esa espada. Quizás. Podemos llevarlo a un término. Más ilustrativo. Puede ser la palabra del Señor. Cuántas personas sacan su espada. La Biblia. Para maldecir a las personas. Cuántas personas sacan la espada. Para herir a las personas. Cuántas personas utilizan. De repente el púlpito para herir. Para proferir maldición. Vuelve tu espada. Le dijo Jesucristo. A Pedro. Al lugar. Porque con esa espada. El que saca esa espada. Bueno. Va a morir con espada. Qué triste. Y qué lamentable. Y quiero llamar la atención. Porque muchas personas hoy en día. Están por la vida. Matando. Y haciendo. Y deshaciendo. Sin saber. Que la ley de la vida. Es. Que con la vara que medí. Serás medido. Y el que a hierro mata. A hierro muere. Pero hay una buena noticia. Para usted. Que nos está viendo. En cualquier parte. Jesucristo le dijo. Vuelve. Tu espada. A su lugar. Es momento de que vuelvas. Lo que has tomado. Para mal. Llévalo. Sácalo de ahí. Quítalo de ahí. Y comienza. Una nueva vida. En Cristo. Jesús. Jesucristo le está dando. Una gran enseñanza a Pedro. Luego que Pedro le corta la oreja. Al siervo del sumo sacerdote. Le dice. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada. A espada. Pere. Serán. Cuantos jovencitos. Cuantos adolescentes. Nosotros observamos. Que mueren. Porque han tomado. Esta mala decisión. Han tomado la decisión. De infrascarse. En el camino. De la delincuencia. Y han. Han acechado. Contra la vida. De otras personas. Y la ley de la vida. Es que el que hierro mata. Hierro muere. Y han. Quedado. Muertos. En el camino. De la vida. Que Dios. Nos ayude a entender esto. Y que nosotros. Utilicemos bien. Nuestra conciencia. Lo que Dios nos ha entregado. Que nosotros lo usemos. Para bien. El cuchillo no se hizo. Para matar. El cuchillo es una herramienta. Muy importante. Para la cocina. Y para tantas cosas. Entonces. Se ha tomado. De una manera. Mal. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. Amén. Seguimos con el texto 53. Y el texto 54. Que dice. ¿Acaso piensas. Que no puedo. Ahora. Orar a mi Padre. Y que él no. Me daría. Más. De doce legiones. De ángeles. Pero. Como entonces. Se cumplirán. Las escrituras. De que es necesario. Que así. Se haga. Vemos entonces. A Jesús aquí. Este. Hablando con Pedro. Ya Jesús acá. Diría la palabra a Pedro. No. No es necesario. Pero que tú hagas eso. Porque yo puedo orar. O piensas tú. Que Dios. O el Padre. No iría a mi oración. De que yo ore a él. Y él. Envíe doce. Doce. Legiones de ángeles. Para que peleen. A favor mío. Para que me ayuden. Pero no es necesario. Es necesario. Que esto. Aquí. Escrituras. Se cumplan. El Señor. Podría solamente. Orar. Decir hermano. Una palabra. Dirigiéndose al Padre. Y Dios. Contestar. Y enviar ángeles. Para el respaldo. De su Hijo. Amado. En ocasiones. Lo vimos. Verdad. En ocasiones. Lo hemos visto. Lo hemos leído. Donde Jesús ora. Y vienen ángeles del cielo. Y le fortalece. Le ayudan al Señor. Entonces. Pero en esta ocasión. Es necesario. Que el Señor padezca. El Señor sufra. Pase por todo. Lo que tenía que pasar. Por qué motivo. Hermano. Para que hoy. Estemos nosotros aquí reunidos. Para que hoy. Esté llegando la palabra. A tu hogar. Para que hoy. Para que hoy. Esté llegando la palabra. A tu vida. Amado amigo. Cualquier puede decir. Oye. Pero por qué no lo defendieron. Por qué lo dejaron matar. Era necesario. Que el Señor. Atravesara. Y pasara todo esto. Para que hoy. Usted y yo. Tengamos una esperanza. Viva en Cristo. Para que usted y yo. Hoy tengamos una esperanza. Hermano. En quien regocijarnos. Hoy tenemos una esperanza. En quien confiar. Porque gracias a Dios. Gracias a su Hijo. Amado Jesucristo. Él. No intercedió por él mismo. Sino que intercedió. Por nosotros. Para que usted y yo. Hoy tengamos este privilegio. Cielito. Estar aquí sentado. Oyendo. Palabras de vida. Oyendo palabras. Que nos ayudan a avanzar. A seguir. En este mundo. Imagínense. Estamos recordando. Todo lo que él sufrió. Todo lo que él padeció. Pero hoy. Él se encuentra. Sentado. A la diestra. Del Dios. Eterno. Hoy. Como lo vio Esteba. En aquel momento. Cuando esteba estuvo a punto de morir. Dijo. Veo los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios. Sentado. A la diestra. Del Padre. Pero era necesario. Que todo esto se cumpliera. Para que usted y yo. Tengamos. Esta hermosa oportunidad. Y dice. El. Este. Legiones. Cuando dice de legiones. Este. El Señor habla. Y aquí. En la Biblia. De aquel hombre. Demoniado. Que tenía. Hermano. Legiones. Demonios. Y legiones. Aproximadamente. Seis mil. Seis mil personas. Seis mil. Pero usted sabe lo que son. Doce mil legiones de ángeles. Hermano. Entonces. Oye. Es un ejército completo. Hermano. Pero normalmente. Uno. Setenta mil. Setenta y dos mil. Ángeles. De que se iba a mandar violentos. A guardar. A su hijo amado. Jesucristo. Entonces. Dice acá. El texto. Veinte. Cincuenta y cuatro. Dice. Pero. Como entonces. Se cumplirían. Las sagradas. Las escrituras. De que. Es necesario. Que. Así. Se haga. Era necesario. Que todo esto. Acontezca. Para que se cumpla. Este momento glorioso. Que tenemos acá. En el cielito. Es necesario. Que pasa esto. Para que hoy. Estuviera aquí los ministros. En tu hermano Juan. Llevando la palabra. Al mundo. A usted amigo. Taxista. A usted que tiene. Este martino. En su negocio. Dios le bendiga. Y por usted murió el Señor. Y por nosotros. Amén. Ok. Me corresponde. El cincuenta y cinco. Y cincuenta y seis. Dice así. En aquella hora. Dijo Jesús. A la gente. Como contra un ladrón. Habéis salido. Con espada. Y con palos. Para prenderme. Cada día. Me sentaba. Con vosotros. Enseñando. En el templo. Y no me prendiste. Mas todo esto. Sucede. Para que se cumpla. Lo escrito. La escritura. De los profetas. Entonces. Todos los discípulos. Dejándole. Huyeron. Ok. Aquí podemos ver. Verdaderamente. Desde el nacimiento. De Cristo. De que Jesucristo. Fue engendrado. En el vientre de María. Hasta el día. De la muerte. Y la resurrección. De Cristo. Ni una palabra. Cayó a tierra. Toda se cumplió. A como estaba establecido. Como estaba. Profetizado. Por los profetas. Y se cumplió. Al pie de la letra. Y Jesucristo. Pues. Nos da a entender. Bastante. A través de la escritura. A través del sacrificio. De Jesucristo. Que él es el rey. Que él es el rey. De los judíos. Y que él vino. A cumplir. Esta palabra. Que se cumpliera. Aquí en la tierra. Para dejar un gran ejemplo. A nosotros. Que a través de ella. Nosotros también. La vamos a cumplir. Pero algo que me llama. Mucho la atención. Acá. En el último. Texto que dice. Que entonces. Todos los discípulos. Dejándole. Huyeron. A veces. Queremos vivir. Un evangelio. En mantequilla. Un evangelio. Donde a nosotros. No nos pase nada. Un evangelio. Donde todo esté. Bien. Donde podamos tener. Todo a la mano. Pero cuando. Empieza a venir. Las pruebas. Las dificultades. Queremos dejar. A Jesucristo. Y irnos. Yo te recomiendo. Amigo que me oye. En este día. Que la Biblia dice. Que nuestra vida. Está escondida. Con Cristo. En Dios. Y si Jesucristo. Es la vida. Pues no nos importa. Lo que nos pueda pasar. Vamos a seguir a Jesucristo. Vamos a perseverar en él. Porque él está en la vida. Hay personas que creen. Que aman mucho la vida. Dejando a Jesucristo. Está desechando la vida. Porque si Jesucristo. Es la vida. A Jesucristo. Es que tenemos que seguir. A él. Es que tenemos que buscar. Si Jesucristo. Hicieron lo que hicieron con él. Pues bueno. El Dios. Si esto lo hacen con el árbol verde. Que no harán con la ramazón. Nosotros. Estamos propensos. También a pasar por las mismas pruebas. Por las mismas dificultades. Pero hay algo bueno. Que me llama mucho la atención. En la palabra del Señor. Que Jesucristo dijo. Que no pondría carga pesada. Solo que no pudiéramos llevar. Nosotros verdaderamente. Vamos a llevar la carga. Que Jesucristo. Va a permitir. Que nosotros podamos cargar. Así que. Te llamo. Te llamo amigo. En esta mañana. Tú que quizá. Ha dejado a Cristo. Tú que te ha ido. Ha dejado a Jesucristo. Y te ha ido a la playa. Te ha ido a las cosas del mundo. Hoy. Es el día. Que tú tomes reflexión. Venga a Cristo. Llega a Cristo. Venga humillado a Cristo. Que Él te promete la salvación. Y Él es nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo. Va a estar en tu vida. Y Él te va a ayudar. A salir en victoria. Todos los días. Que tú estés. En esta tierra. Amén. Que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Gloria a Dios. 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 Amén. Gloria al Señor. Me corresponde el versículo. 57 y 58. Dice así. Los que prendieron a Jesús. Le llevaron al sumo sacerdote Caifás. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro. Le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando. Se sentó con los alguaciles. Para ver el fin. Gloria al Señor. Después que a Jesús. Le llevan al arresto. Lo tienen arrestado. Lo llevan al sumo sacerdote Caifás. Caifás estaba esperando a Jesucristo. Caifás era un hombre que siempre le había tenido un odio profundo al Maestro. Porque Jesucristo siempre lo confrontaba. Y le decía las verdades en su cara. Y todos los seguidores del sumo sacerdote Caifás. Jesús lo reprendió. Por lo cual el juicio que le estaban haciendo a Jesús. Era un juicio inválido. Era un juicio que no tenía validez. Porque Caifás tenía odio en su corazón. Adelante de Jesús. Jesús varias veces le reprendió. Y Caifás estaba esperando a este momento. La Biblia dice que escribas y ancianos estaban esperando a Jesús. Gente llena del poder de Satanás. Gente endemoniada que quería juzgar a Jesús por sus propios métodos. Gente que estaba esperando a Jesús para juzgarle sin ninguna razón. Estaban esperando al Maestro para hacer un juicio que nunca tuvo validez. La Biblia dice que lo sostuvieron durante toda una noche. Y estuvieron haciéndole preguntas. Tratando de juzgarle. Pero Jesús callaba. Jesús cerraba su boca porque él sabía que esto había de acontecer. De acontecer perdón. También dice la Biblia que Pedro le estaba siguiendo desde lejos. La Biblia relata a Pedro como un hombre valiente. Como un hombre que no le tenía miedo a la guerra. No le tenía miedo al luchar. Pero en este momento le seguía de lejos. Y aunque algunas veces le dijo Maestro. Pase lo que pase yo estaré contigo. Suceda lo que suceda. Yo nunca te dejaré solo. En este momento Pedro no se atrevió a confrontar al sumo sacerdote. Ni a los seguidores del sumo sacerdote. Sino que le seguía de lejos. A Jesucristo hay que seguirle desde cerca. Nuestro corazón tiene que ser entregado completamente a Él. Una vez se le preguntó al Maestro que cómo habíamos que servirle a Él. O cuál era el primer mandamiento. O cuál era el mandamiento que se enfatizaba más. Él dijo amarás al Señor tu Dios con todo. Él no quiere un poco de nosotros. No quiere un cierto tiempo. No quiere que le sigamos de lejos. Quiere todo de nosotros. Quiere que le sirvamos completamente. Quiere que lleguemos delante de Él. Pero con un corazón sincero. Y demos nuestra vida completamente a Él. Todo quiere el Señor. No quiere una parte de nosotros. No quiere que sigamos de lejos. No quiere un día de la semana. No quiere un rato solamente. Quiere todo de nosotros. Quiere que demos el resto con Él. Quiere que apoyemos a Dios. Y estemos con Dios. Y apoyemos los valores de Dios. Y no le dejemos solos nunca. Y aunque Pedro fue un hombre que sacó su espada. Como lo explicaba el pastor Cáceres. Y le cortó la oreja al soldado Malto. Pero la Biblia dice que Jesucristo le dijo. Así no es Pedro. Al Señor se le sigue como a Él quiere. Como Él quiere que le sirvamos. Al Señor se le sirve como Él nos manda a nosotros. Así que sirvamosle al Señor de corazón puro y sincero. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. 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 El Señor me corresponde el versículo 59 y el versículo 60. Y dice así. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús. Para entregarle a la muerte. Fíjese acá el versículo 59 que me corresponde. El tema a tratar es Jesús ante el concilio. Fíjese me llama la atención quién o quiénes son aquellas personas que estaban buscando falso testimonio contra Jesucristo. Me llama la atención de estos ancianos. De estos sacerdotes y de los concilios buscaban falso testimonio para acusar a Jesucristo. Para entregarlo a la muerte. Recuerde que Jesucristo vino en todo momento para cumplir la palabra del Señor. Era necesario de que Jesucristo pasara por todas estas cosas, por sufrimiento y llegase a la muerte de la cruz del Calvario. Mas no lo mataron como se dice en algunos que mataron a Jesucristo. No Señor. Jesucristo dio la vida por nosotros. El versículo 60 dice que. Y no hallando, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Fíjese que buscaban ocasión, buscaban testigos falsos de que hiciese, hiciese cosas que no, que no estaban de acuerdo a la ley. Que buscaran, hablasen de Jesucristo, pero no hallaban. Porque al fin, Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Estaban buscando ocasiones. ¿En qué fallaba Jesucristo en todo el tiempo? Vemos que los fariseos, los escribas estaban todo el tiempo persiguiendo a Jesucristo porque la meta del diablo era llevarlo a la cruz del Calvario. Crucificarlo. ¿Para qué? Para ponerle fin a Jesucristo. Pero, recuérdate, recuérdate, hombre, que me estás oyendo, que el reino de Jesucristo es eterno. No tiene fin. Aunque Satanás, aunque le salió mal a la jugada, pensando que, crucificando a Jesucristo, iba a llegar el fin de él. No, Señor. Hoy vemos y entendemos que el reino del Señor de Jesucristo es eterno. Buscando, buscando falsos testimonios contra Jesucristo, pero no lo hallaron. Hay que dar buen testimonio para que los que hablen cosas de ti se van a avergonzar. El enemigo se avergonzó de buscarle testimonio contra Jesucristo, pero no lo halló. Que Dios le bendiga y Dios le va. ¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la conclusión. Así que Venezuela, América Latina y el mundo entero, nos preparamos para nuestra conclusión del día de hoy. Ya tenemos listo a nuestro director nacional de Venezuela con la conclusión del matutino. Abra su Biblia en Juan capítulo 17. Vamos a leer versículos 18 y 19. Nuestro hermano Gilbert Fajardo con la lectura. Muy bien. Leemos entonces la palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como enviaste hasta el mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento oramos, Dios mío, para que usted en esta conclusión, Señor, usted siga, Dios mío, haciendo milagros, prodigios y señales y siga hablándonos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Gloria al Señor. Qué bueno el Señor nos permite una vez más meditar en su palabra y ahora nos corresponde en el libro de San Juan capítulo 17. Estamos, tenemos ya días, hablando y oyendo acerca de la oración de Jesús, ya presentando las cuentas delante del Señor Dios Todopoderoso. Ok, aquí conseguimos, hermanos queridos, en el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesucristo le estaba hablando acerca de que ya Él se iba poniendo a los discípulos en las manos del Padre Celestial, porque Él ya se estaba despidiendo. Él se iba, se iba a cumplir la misión la cual el Padre le había encomendado. Y entonces, entre las cosas que Él le dice, entre tantas cosas importantes, Él le dice al Padre, le dice, como tú me enviaste al mundo, ¿quién envió a Jesucristo aquí a la tierra? El Padre Celestial. ¿A qué venía o a qué vino el Señor Jesucristo? Sencillamente a traer luz, porque el mundo estaba en tinieblas. El mundo legalmente no tenía vida, estaba, como se dice, de fracaso en fracaso, iba de mal en peor. Pero el Padre Celestial envió a su Hijo único. ¿Para qué? Para que muriese, para que fuera engendrado. Aquí, en el vientre de una mujer, naciese, creció, murió, resucitó y se presentó delante del Padre a entregar cuenta. Él vino aquí, ¿a qué? A traernos luz, luz a los pueblos, luz a las naciones. Y, ¿qué ahí vino él a hacer? A predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Él no vino a predicar religiones. Hoy día hay tantas religiones, pero cantidades de religiones. Pero el Señor Jesucristo no vino a predicar ninguna religión. Él vino a presentar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de salvación. Por lo tanto, él cumpliendo el mandato de su Padre, él lo hizo bien. Pero llegó un momento que él se está despidiendo y entonces él encomendó a los discípulos. Así como el Padre lo envió, ahora Jesucristo nos envió, no solamente a los discípulos, sino que nos envió a nosotros también. A los discípulos le dio, ir por todo el mundo. No dijo solamente a Jerusalén, o a España, o a Estados Unidos, no. A todo el mundo. Ir a todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una misión. Está encomendando, está encomendando a su Padre esos discípulos, los cuales él los había enviado. Hermano, no era tan fácil. Cuando Jesucristo le dice a ellos que tenían que ir a predicar, le encomendó eso. La situación no era tan buena. La situación era difícil. Y ellos, nuestros antepasados, o los discípulos, o los apóstoles, como lo quieran llamarlo, ellos sufrieron por cumplir esa comisión. Ninguno de ellos, ninguno de ellos terminó como terminan hoy, quizás algunos con tanta fama, digamos, en lo material. Hermanos, ellos terminaron, como se dice, algunos fueron aserrados. Otros fueron crucificados. Hubo uno que fue crucificado con la cabeza para abajo. Hermanos, otros murieron desgollados. Pero ellos cumplieron, cumplieron con el mandato que Jesucristo les había dado. Ahora, esa comisión que Jesucristo le dio a los discípulos, hermanos, ellos cumplieron tanto que llegó aquí a Venezuela. Llegó a tu país, quizás Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, todos esos países de América, de Asia, de Europa, de la parte norte. Seguramente, hermanos, la comisión, ellos la cumplieron y lo hicieron bien, porque fue tanto así, hermanos queridos, que hasta nosotros, aquí en Guanare, de donde salen los matutinos para toda la tierra, aquí llegó también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esa gente fueron comisionados, ahora, aquí el Padre, Jesucristo le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El verso 19 dice, y por ellos, yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Sencillamente, hermanos queridos, Jesucristo lo que quiso decirle, es que Él se ponía como ejemplo, como ejemplo de búsqueda. Yo los envié, así como tú me enviaste, yo los envié, pero por ellos yo me santifico a mí mismo, porque la santificación es personal. La santificación, yo no voy a santificar por el hermano Gilbert, no, si él no se santifica, se lo lleva el diablo. Pero, no va a decir usted, bueno, mi mamá es muy santa, y cuando venga el Señor, yo la agarro por las piernas y subo con ella. Negativo. Si usted no vivió una vida santa, mire, puede ser hija del ángel, no sé qué cosa. Se queda, y aquí el Señor Jesucristo, por ello yo me santifico a mí mismo. Los padres debemos santificarnos por nuestros hijos. Por nuestros hijos, ¿para qué? Para que ellos no vayan a decir el día de mañana, no hombre, mi papá era un vagabundo. Mi papá golpeaba a mi mamá, y esto que era evangélico. Mi papá no nos compraba comida, mi papá esto, mi papá aquello. El padre debe santificarse, buscar a Dios en ayuno, en oración. Hermanos, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que le va a dejar a los hijos. Jesucristo se santificó para que los discípulos lo vieran como ejemplo, y ellos siguieran su ejemplo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Es importante que usted, madrecita, se santifique para el Señor. Para que sus hijas también tomen el ejemplo. Pero si usted es soberbia, es altiva, peliona con el esposo, bueno, las hijas van a salir igualitas, igualitas, pelionas. Por eso que dice, si usted quiere saber cómo va a ser su esposa, ve a la suegra. Y sale igualita, que Dios nos ayude. Amén. Entonces, es importante que nosotros le demos ejemplo. En el trabajo tenemos que hacer ejemplo, para que los demás trabajadores agarren mínimo y busquen a Dios. Dios, usted y yo estamos comprometidos a ser santos, a guardarnos sin contaminación del mundo y del pecado, para que el mundo no tenga excusa en decir, yo no me entrego porque el fulano es tal, es evangélico, es un diablo. Que Dios nos ayude para ser ejemplo a esta sociedad podrida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Dios! Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. A mí me correspondió el versículo 14 y dice de la siguiente manera. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Recordando que el título es Jesús ora por sus discípulos. Bueno, el Señor pues aquí hablando con su padre le decía, yo les he dado, yo les he dado tu palabra. El Señor en ese tiempo pues enseñó a su discípulo, le mostró la verdad y la vida. Le enseñaba su palabra y le decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Anteriormente esa palabra era para su discípulo, ahora es para nosotros. Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, tenemos que recordar que el mundo nos va a aborrecer. Porque nosotros para el mundo somos personas distintas, porque nosotros damos la talla, nosotros damos el ejemplo. Somos personas que si estamos pasando por lucha, por prueba, estamos gozosos, porque el Señor nos lo manda. Y el Señor pues enseñaba a su discípulo y le decía, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Así como la esposa de Locke, que lo que hizo fue pensar en sus cosas, en las cosas materiales, lamentándolo mucho, quedó ahí. Y pues quiera Dios que nosotros no nos mezclemos con las cosas del mundo, sino que nosotros tengamos en cuenta que nosotros no somos de este mundo. Si usted tiene su casa, su carro, está bien económicamente, no se aferre a eso. No pueda decir, yo estoy bien, yo tengo todo, estoy bien. No, debe tener en cuenta. Si yo tengo esto, yo sé que esto me lo ha dado el Señor. Así como el cielo y la tierra va a pasar, más su palabra no va a pasar. Amén. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros no somos de aquí y no nos debemos mezclar con las personas del mundo. Claro, nuestra misión es predicar la palabra del Señor. Nosotros venimos aquí como extranjeros y nos vamos a ir cuando Cristo venga a buscar a su pueblo santo. Pero recordando que nuestra misión es predicar la palabra del Señor, arrebatarle las almas al diablo. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. Recordando la palabra cada día más del Señor. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero hoy en día los discípulos somos nosotros los que llevamos el mensaje, la palabra del Señor. La oración es el medio de comunicación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros como cristianos dejamos de orar, perdemos esa comunión íntima con el Señor. Sabiendo que la oración del justo puede mucho. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Y que todo lo que pidamos con fe, el Señor nos va a conceder. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que debemos saber cómo vamos a pedir. Porque a veces hay gente que pide, pero para gastar en vuestros deleites. Y por eso a veces el Señor Jesucristo no responde a esas oraciones. ¿Por qué? Porque esas oraciones no son su voluntad. Nosotros siempre tenemos que pedir, pero pedir en bien. Saber clamar, saber orar, saber pedir. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Siempre tenemos que estar en la comunión íntima con el Señor. Y siempre teniendo fe en todo lo que le pedimos al Señor. Porque de nada nos vale orar, ayunar y vigilar. Pero si lo que pedimos no lo pedimos con fe, el Señor no lo va a conceder. Así que tenemos que seguir orando, clamando, pidiéndole al Señor misericordia por toda esa gente que está en el mundo. Haciendo el pecado, haciendo el mal. Tenemos que seguir orando y clamando. Porque algún día el Señor nos va a conceder todas las oraciones y todas las peticiones que nosotros le hagamos a su reino. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y Cristo le ama. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al mundo! Gracias a Dios por esta palabra hermosa. Ahora lo que nos queda es reconocer que necesitamos a Jesucristo. Que Él no murió en vano. Hay millones y millones que caminamos con Él. Usted, amigo o amiga, aproveche la oportunidad de también enrolarse en esta familia, la familia alegre. Nosotros no estamos celebrando la muerte de Cristo. No, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Usted, únase a ese pueblo alegre, contento. Porque, sencillamente, porque hemos aceptado el regalo de Dios a Jesucristo. Y Jesucristo dio su sangre, dio su vida por nosotros. Por eso estamos agradecidos. Y por eso, en este momento, no nos cansamos de pedirle perdón al Señor. Porque el Señor Jesucristo espera que nosotros estemos en óptimas condiciones. Para que cuando Él venga, nos lleve. Y ahí sí lo vamos a conocer personalmente, tal como es Él. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hacer la oración. Póngase la mano en el corazón. Cerre sus ojos, si usted puede cerrar los ojos. Y vamos a hacer la oración. Diga conmigo, Padre Eterno. Padre Eterno. Gracias. 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 Por haber mostrado. Por haber mostrado. Tu amor. Tu amor. Infinito. Por la humanidad. Por la humanidad. Nosotros. Nosotros. Estábamos perdidos. No teníamos salvación. Éramos como los animales. Éramos como los animales. Sin esperanza. Sin fe. Sin fe. Y sin amor. Y sin amor. Mi Padre Celestial. Gracias. Por acordarse de nosotros. Por darnos la vida. A través de Jesucristo. Gracias por haber enviado. Gracias por haber enviado. A tu Hijo amado. A morir. En la Cruz del Calvario. A derramar su sangre. Por todos los pecadores. De los cuales. Nosotros somos también. Dios mío. Dios mío. Gracias. Gracias. Te ruego ahora. Te ruego ahora. Que me perdones. Que me perdones. Que me perdones. Y que me inscribas. En el libro de la vida. Quiero declararlo. Quiero declararlo. A todo el mundo. Que soy salvo. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Mi salvador. Dios mío. Dios mío. Ayúdame. Para hacerte fiel. Para apartarme. De lo malo. Del pecado. De la inmundicia. De la fornicación. De la adulterio. De la mentira. De la idolatría. Dios mío. Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Que me salvó. Recibe tú la gloria. Mi Padre. Porque ha sido muy bueno. Para con nosotros. Ahora mismo. Ahora mismo. Creemos. Que somos salvos. Y que vamos a vivir. Una vida nueva. En Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén. Y amén.